De chiquita, siempre he sido una niña muy alegre. Me habían gustado mucho las cámaras, pero decía que quería hacer odontologa. Soy creadora de contenido y tengo una línea de productos corporales llamada By María Camila. Llegué al mundo del modelaje porque desde que tenía como 13 años, 14 años, me gustaban muchísimo las cámaras. Siempre le cogía el celular a mi papá, a mis tíos, a todo el mundo y me tomaba muchísimas fotos. Estaba estudiando comunicación social, me fui unos meses del país y al regresar, quedé en embarazo, entonces aplacé la universidad. Tengo un hermoso hijo llamado Salomón. Salomón llegó a mi vida con un propósito, con el propósito de cambiarla. Ha sido el ser humano que me ha motivado a ser la mujer que soy porque he cambiado en todo aspecto de mi vida. Entonces es ese motor que llegó a mi vida. Salomón tiene un año y medio. Es como verme a mí chiquitico porque es un niño muy feliz. Salomón llegó sin planearlo, llegó sin planearlo, entonces fue como decir, tomo el rol de ser mamá, acabo de llegar a Medellín. No tenía nada, o sea, nada. Llegué y a los dos meses quedé en embarazo, entonces estaba otra vez empezando mi vida. Yo vivo sola desde que tengo 17 años y llegó un momento antes de llegar acá, pues antes de mi hijo, que vendí todo y me fui a vivir a México. Allá duré unos meses y me volví porque era un lugar en donde no estaba feliz. Exactamente hace como un año y algo en Expo Belleza del año pasado, yo iba caminando con una amiga y le dije, veía por los laboratorios y le dije, qué rico montar una marca, qué rico montar una marca, pero yo lo quería enfocar como productos para mujeres, pero no sabía qué. Estando allá, pues porque fui a un stand de una persona que me habían contratado, dije, qué rico sacar una crema brillante. Y estando ahí, yo dije, pero bueno, solamente una crema no, me quiero ir como por una línea corporal y dije, soy mamá, soy mamá, una de las cosas que siempre presentamos en el embarazo es, voy a quedar con estrías, me quiero cuidar la piel, pero cómo me la cuido, pero qué productos voy a utilizar. Entonces dije, perfecto, un aceite para prevenir, reducir y disminuir las estrías. Y tres, dije, a mí me gusta aplicarme cremas, ¿por qué no una crema que sea hidratante? De ahí nació Baymaria Camila, ya duramos trabajando un año en todos los productos, todo, y hace dos meses lanzamos Baymaria Camila, una línea de productos corporales para el cuidado de la piel, no solamente para mujeres, porque no solamente es para mujeres, sino que también para los hombres, por nuestra crema hidratante, para que se pueda cuidar, para que pueda lucir una piel mucho más linda y sana también. Mi poder como mujer es hacer las cosas con amor y ponerle felicidad a cada una de las cosas que hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!